Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Juan Perro, Anabel Lee, la hora musa, a ver qué nos espera con esto. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, habitó una señorita cuyo nombre era Anabel Lee. Y crecía aquella flor sin pensar en nada más, en amar y ser amada, ser amada por mí. Éramos solo dos niños, más tan grande nuestro amor, que los ángeles del cielo nos cogieron envidia. Pues no eran tan felices ni siquiera la mitad, como todo el mundo sabe en aquel reino junto al mar. Por eso un viento partió de una oscura nube aquella noche, para helar el corazón de la hermosa Anabel Lee. Luego vino a llevársela a su noble parentela, para enterrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que peje a sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. Nuestro amor era más fuerte que el amor de los mayores, que saben más, como dicen, de las cosas de la vida. El vocalista de Radio Futuro. Los ángeles del cielo y los demonios del mar, separarán jamás mi alma del alma de Anabel Lee. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que peje a sus ojos. Y así paso la noche acostado con ella, mi querida hermosa, mi vida, mi esposa. En aquel secundario junto al mar, en su tumba junto al mar ruidoso. No luce la luna sin traérmela en sueños, ni brilla una estrella sin que peje a sus ojos. ¡Qué bien! ¡Pobre Dios! Hace muchos, muchos años en un reino junto al mar Habitó una señorita cuyo nombre era Amelie Y crecía aquella flor sin pensar en nada más Que la Mari ser amada, ser amada por mí ¡Oh! ¡Trimendo! ¡Trimendo! Primera canción y mucha sinergia Mucha sinergia entre él y ella sobre todo Los instrumentos de viento muy bien implementados Sobre todo que es algo que me gustó muchísimo A la decencia que quemara esta canción directamente Siento que me debe faltar algún contexto por entender y demás Pero con escuchar esto me alcanza y sobra para disfrutar sobre todo Gran canción, gran sugerencia La voz de él es algo que me gusta mucho Veo que esta es la primera vez que lo escucho más en su estado actual Y me encanta, me encanta la energía y el estilo vocal que tiene Me gustaría conocer más canciones de ambos definitivamente Y a ver qué me espera futuro Esta actuación me gustó muchísimo realmente Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción ¡Chau, chau!